Bueno, pero hoy es jueves, es jueves de Arre con Arredondo. ¿Cómo estás, Pepe, ahora a la distancia? Maestra, qué gusto saludarla, bien lo comenta, pues ya es jueves, ¿no? Y tenemos, por supuesto, más noticias relacionadas al deporte. Déjeme contarle, maestra, que anualmente, cada mayo, los directivos del fútbol mexicano tienen una asamblea ordinaria, ¿no? Para definir los siguientes cambios para modificar el fútbol mexicano. Y aunque no lo parezca, pues generalmente buscan cosas que beneficien al fútbol mexicano. Y generalmente no parece así, porque lo que hacen generalmente no le convence al aficionado. Pero déjeme decirle que como es mayo y ya pasó esta junta, pues hay nuevas modificaciones para lo que será la Liga MX a partir del siguiente torneo. Y es que hasta este torneo, el proceso de clasificación para la liguilla, que se le conoce así a la etapa de postemporada, era de la siguiente manera. Del primer al cuatro avanzaban directamente a cuartos de final, y del cinco a doce se enfrentaban en repechaje. Pues esto ya va a cambiar. Ahora, del uno al seis, del primer al sexto lugar, se van a avanzar directamente a cuartos de final. El séptimo y el octavo lugar se van a enfrentar a un partido, el ganador va a avanzar como séptimo lugar, y de ahí el noveno y el décimo lugar se van a enfrentar a otro partido. El ganador de dicho partido se va a enfrentar al perdedor del anterior para definir quién va a ser el octavo lugar y por lo tanto el último clasificado. Ya no le llaman repechaje a este formato, ya le llaman play-in, que es similar a lo que se utiliza en la NBA de básquetbol. Vamos a ver cómo le funciona. Hay gente que ya no quería ningún tipo de reclasificación, sin embargo, pues este tipo de formato tiene su encanto porque va contra la justicia deportiva. Por ahí que el décimo, que se meta la liguilla cuando se supone que ya no debería de pasar en el formato original, son cosas de esas cosas románticas que de repente tiene el fútbol. Por lo menos así se va a jugar el próximo torneo. Y maestro, otro cambio fundamental, hemos hablado de la liga de expansión MX, esta liga en la que juega precisamente Cimarrones de Sonora. Pues ya no va a ser como tal liga de expansión MX, ni va a existir la categoría de fuerzas básicas sub-20, que es para jugadores menores de 20 años o con un límite de 20 años. Ahora va a ser expansión sub-23, en la que se va a desaparecer la categoría sub-20. Y hay que ver, porque esto es bastante curioso, hay que ver si la liga va a ser de 36 equipos, porque en teoría los 18 de la liga de expansión se van a mantener y supuestamente cada equipo de la primera división va a tener su filial. O sea que también son 18 filiales. Habrá que ver si van a jugar de 36 equipos y a ver ahora qué tipo de formato le van a poner, porque 36 equipos son demasiados para un formato como el que se utiliza actualmente. Pero ya son las medidas que ya se aprobaron. ¿Bien o mal? Pues vamos a ver cómo resultan a fin de año, ya después del primer torneo de implementación. Lo que sí también es un hecho, maestra, hay que recordar, pues hoy inicia la final del fútbol mexicano. Tigres contra Chivas, hoy a las 7 de la tarde, por supuesto aquí Tiempo de Sonora. Van a jugar primero en Monterrey, el domingo van a cerrar la final en Guadalajara. Y también destacar un duelo sonorense. Ladimir Loroña, nacido en Caborca con el equipo de Tigres, y Jesús el Chapito Sánchez, nacido en San Luis Río, Colorado, pues que lleva toda una vida con el equipo de Chivas, por ahí 12 años ya con esta institución. Va a ser un duelo interesante, se ve favorito Chivas, pero vamos a ver cómo resulta esta final. A ver, se busca un nuevo campeón para el fútbol mexicano y va a salir entre estos dos equipos. ¿A quién le vas? Pues la verdad que a ninguno, maestro, pero pues si tengo que elegir a uno, yo creo que, bueno, no me gusta, no me gustaría, pero si me pregunto a quién creo que va a ganar, yo creo que Chivas, lo veo un poquito más fuerte. Fue el tercero de la tabla general, va contra el séptimo que Tigres, y la lógica se impone. Hoy Chivas creo que sí debería estar, el domingo debería estar levantando el trofeo de campeón. Y bueno, maestra, en deporte local, porque hay buenas noticias, el equipo de Rayos de Hermosillo, que ya le hemos hablado, por supuesto, de básquetbol, está a una victoria de meterse a semifinales. La serie va 3 a 1 contra el equipo de halcones de Ciudad Obregón. Bueno, juegan el día de mañana en Obregón todavía, ya ganan mañana y ya están prácticamente, ya están en semifinales prácticamente. En caso que pierdan, la serie se pondría 3 a 2, pero aún tendrían dos partidos más por jugarse aquí en Hermosillo. El panorama luce muy bueno. Recordar que el equipo de Hermosillo es el actual subcampeón de este torneo, el Cibacopa. Así que bueno, todo parece indicar que van a llegar a semifinales y ahí estarían esperando rival. Y bueno, maestra, ya pues le pueden ir poniendo fecha a los amantes del béisbol, porque estamos en mayo, pero ya la Liga Mexicana del Pacífico ya sacó el calendario, bueno, el calendario de las series inaugurales. Va a ser el 13 de octubre, va a jugar Hermosillo, el primer partido de la temporada en Ciudad Obregón. Y el 14 de octubre, corrijo maestra, el sábado 14 va a ser en Ciudad Obregón. Y el domingo 15 de octubre ya va a ser el primer juego de la temporada aquí en Hermosillo, el día inaugural. Hermosillo, por supuesto, contra Ciudad Obregón. Así que ya está el calendario, ya salieron, si hablamos de boletos, los abonados ya salieron. Generalmente los boletos libres salen por ahí una semana antes, pero ya hay fecha para la inauguración. La gente que quiera pues ya se puede ir organizando porque cada vez ya se acerca más el mes de octubre y con esto pues el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, oye Pepe, espero que esta temporada rindan mejores cuentas, ¿verdad? Qué barbaridad, cómo nos han dejado a deber tan buena afición la de los naranjeros. Y pues ahora sí que como México diría el Papa siempre fiel, pero pues también digo que ya den una. Pues algo así es un hecho, maestra, que la inauguración del Estadio va a estar lleno, eso es un hecho. Habrá que ver ahora con qué novedad salen en la inauguración. El año pasado fue un show de drones, en lugar de pirotecnia ahora fue de drones. Así que eso sin duda a la gente le gusta mucho y siempre recalcar que si no ganan en esta temporada ya van a ser 10 años sin un título. Ya, ya le van a pegar a la década, así que ya marca, ya marca. Y maestra, pues bueno, ya para ir cerrando, complicados panoramas para sonorenses por el mundo, futbolistas sonorenses por el mundo. Hemos hablado aquí en este espacio de Ray Villa, un futbolista hermosillente que está en Guatemala. Pues su equipo, el Chelajuelce, llegó a la final, disputó ayer el partido de ida, el primer partido de esta final. Lo perdieron 2 a 0 contra el equipo de Antigua, por supuesto hay también otro municipio de Guatemala. Entonces el domingo están obligados a remontar para llevarse este título. Es el primer torneo de esta hermosillencia en Guatemala y ya llegó a la final, así que tiene que tener una buena actuación para poder remontar y llevarse este título. Quien también le está pasando mal es César Montes, otro defensa aquí de Hermosillo. Él ya está jugando en la primera división de España con el español de Barcelona. Barcelona ayer metió su segundo gol de la temporada en un empate 3 a 3 contra el Atlético de Madrid, pero su equipo sigue en los puestos de descenso. Está muy cerca de perder la categoría. Si no ganan este domingo contra el Valencia, muy probablemente el equipo del hermosillense ya habrá descendido y tendrá que jugar la siguiente temporada en la segunda división. Por supuesto, pues entra la incertidumbre de si se van a llevar al hermosillense que llegó como refuerzo a la segunda división o le buscarán a Comodo en otro equipo. Pero está la alarma roja para César Montes que vino a apuntalar muy bien esta defensiva. Se va a despedir muy probablemente con dos goles en el torneo, pero insistimos, si no gana este fin de semana ya le pueden ir cantando las golondrines al equipo del hermosillense. Bien. Pepe, tus redes sociales, por favor. En Twitter, maestra como JF John Bajo Redondo. Ahí estamos con gusto para cualquier comentario. Excelente. Muchísimas gracias y hasta el jueves. Gracias, maestra. Vamos a la pausa, es breve, volvemos.